Bienvenidos a nuestro resumen. Las tropas iraquíes encontraron la sede de comando de Daesh en la Universidad de Mosul, además de una red de túneles que forman parte de la misma. Las fuerzas iraquíes habían liberado la universidad y el barrio de Al-Hadba. Asimismo, nuestro corresponsal informó que se libran intensos combates en su perímetro después de un ataque de Daesh con coches bomba. Los grupos armados asesinaron al mayor general Ahmad al-Gadban, funcionario encargado de asuntos de reconciliación en la zona del Valle de Barada, en el campo de Damasco. El atentado tuvo lugar durante la salida de Al-Gadban de los talleres de mantenimiento de la fuente de Fiji, después de finalizada la primera fase de la reparación de la misma. Cabe señalar que basados en un acuerdo entre el gobierno sirio y los grupos armados, Al-Gadban se hizo cargo de la administración del expediente de la zona de la fuente de Miji, con el objeto de garantizar el flujo de agua a Damasco. Las manifestaciones populares colmaron las calles de Bahrein a raíz de los temores de que se cumplan las penas de muerte contra un número de activistas políticos. Los ulemas de Bahrein hicieron un llamado para salir a las calles y declarar la ira general en todas las localidades con el fin de salvar la vida de los jóvenes inocentes condenados a muerte. Los manifestantes bloquearon varias vías principales en las zonas de Sitra, Buri y Al-Qaddam. Con la participación de representantes de alrededor de 70 países, se realiza en París un encuentro para discutir la posibilidad de lograr la paz entre los palestinos e Israel. Los participantes en el encuentro enviarán un mensaje al presidente estadounidense electo Donald Trump en el que afirmarán que la solución basada en la existencia de los dos estados es la única manera para resolver el conflicto, así como advertirán que sus planes de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén podrían bloquear los esfuerzos de paz. En el marco de las investigaciones realizadas por el despacho del fiscal general de Bélgica sobre los ataques terroristas, los cuerpos de seguridad belgas detuvieron a tres personas durante los allanamientos realizados en varias viviendas del barrio Molenbeek en la ciudad de Bruselas. La agencia de noticias de Bélgica señaló que los tres detenidos serán interrogados. El barrio Molenbeek es considerado un refugio de varios de los acusados por los ataques de París y Bruselas. Las fuerzas especiales de la policía acompañadas por un helicóptero irrumpieron en la zona cerrando dos calles en el barrio. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo. Gracias.